Como una verdadera campeona, atrás del único de Rafael Nadal, está Debbie Woodman. Está Djokovic acá. Djokovic no, no es de Vavolat, no podemos tenerlo. Así que en este caso, Debbie Woodman es campeona del Metropolitano Guido Tennis Pro. La segunda edición de la categoría C se gana en la final ante Agustín Aragnino. Saca un partidazo, contanos un poco cómo se vivió. Un muy buen partido. Estuvo realmente... Estuvo peleado, fue en tres sets. Divertido, tiene un saque excelente. Yo perdí en este torneo con ella, así que ahora ganarle. ¿Cuándo la mete, no? Porque es el saque ese, justamente. Es la determinación de lo que pasó. Ella jugó muy bien. Yo tuve suerte. Igual tenés una buena arma defensiva que es el Slice. El Slice... Slice en el segundo y tercer set. Lastima. Lo estuvimos viendo de atrás hacia el partido y... Eso, que no es horrible. Te quiebra la cabeza. Perdón, pido perdón. No, no entra, entra. Es un arma. Es un arma y la tiene bien apilada. Pero fue un buen partido, muy divertido. Y todo el torneo fue muy divertido. Eso es importante. Un torneo largo que lo llegamos... ¿Esperaste llegar a la final o se dio? Se dio. No esperaba llegar. Yo no esperaba llegar mal o que llegué. Perdí los dos primeros partidos. Perdí con Agustín el primer partido. Perdí uno por Bocor. Después tuve que salir de viaje, así que a la vuelta tuve tres partidos seguidos. Tuve suerte, básicamente. Pero vas a decir que... Lo mejor es el grupo. Bien, bien. Eso es lo importante y es lo pleno. ¿A quién le vamos a dedicar el torneo? A ustedes. A nosotros, entonces. Para nosotros, entonces. De nosotros hacia vos. Felicitaciones y te vemos próximamente. Gracias. Dale, suerte.